¿Qué está sucediendo al mandatario de Corea del Norte? Kim Jong-un, el líder norcoreano, ha aparecido en una imagen bastante delgado. Según distintos reportes, pues ya hay sospechas de que pudiera tener algún tipo de enfermedad. Recordar que había desaparecido de, pues el, ahora sí que, ámbito público en su país y aparecía solamente su hermana en un periodo, pues, más o menos largo de tiempo. Pero después apareció el saludable, aunque, bueno, pues ahora mismo de unos meses para acá ha tenido una reducción de su peso bastante considerable. Ahora yo no veo en dónde se va o por qué se tiene que asumir que obligadamente esté enfermo. Podría ser que simplemente esté a dieta y que al contrario esté mejor de salud. La verdad es que no se sabe. Ya varias veces distintas agencias de inteligencia Corea del Sur y de otras partes del mundo han especulado y han dicho que si está enfermo, que si no está enfermo, bueno, pues por lo menos por ahora yo creo que hay que esperar a que ellos mismos lo confirmen o que simplemente, pues, llegue a pasar algo si es que algún día lo pasa, algún día sucede. Pero el punto es que esta persona, este Kim Jong-un, es un personaje muy misterioso. Se sabe muy poco y muy poco de él, de él y de su familia. Bien, y aunque varias ocasiones las agencias de inteligencia han intentado informar al respecto, la información que se tiene de él es más biográfica y anecdótica por ex trabajadores que han estado cercanos a él y nada más. Realmente es poca la información que se obtiene de estas personas, pero de la familia de Kim Jong-un. Bueno, estaremos atentos como quieras, si hay alguna otra señal que demuestre que tal vez esté enfermo o que se anuncie algo curioso, algo raro en cuanto a sus políticas, les comentaré. Recordar que hace unas semanas Kim Jong-un tuvo una conversación con el partido y también, pues, que fue pública en los medios locales de Corea del Norte en la que dijo varias frases que su abuelo había utilizado en el año que vivió Corea del Sur la hambruna. La hambruna que, pues, generó millones de personas fallecidas. Fue durísimo. Y ahora, pues, al él hablar de una crisis y hablar con las mismas frases que utilizó su abuelo, se cree que tal vez están viviendo una situación similar de desabasto de alimentos, sobre todo. Pero ese es un tema, pues, que todavía se sigue tratando de analizar y de encontrar más información, porque de momento, insisto, es muy hermético ese país. Yéndonos a otra información muy interesante, se publica el día de hoy que Israel será el primer país que prohíba el comercio de las pieles para la ropa, para la moda. Según se sabe, pues, el Ministerio de Protección del Medio Ambiente ha prohibido el comercio de pieles para la industria de la moda. El reglamento va a entrar en vigor hasta el próximo diciembre, así que no es de un día para otro porque se requieren preparativos. No queda claro, por ejemplo, el tema de los zapatos o de los cintos o de algunas cosas en las que se ha utilizado la piel desde hace mucho tiempo, ya veremos. Dice que la industria de la piel provoca la matanza de cientos de millones de animales en todo el mundo e implica una crueldad y sufrimiento indescriptibles, asegura el mismo ministro, la misma ministra más bien del medio ambiente. Dice, nos estamos comprometiendo en un movimiento histórico. He firmado una prohibición del comercio de pieles con fines de moda en Israel. Y bueno, pues, como les comento, las regulaciones entrarán hasta el mes de diciembre. La ministra, llamada Gila Gamliel, ha dicho, incluso en su cuenta de Twitter, ha tratado de invitar a que otros países también se unan a este movimiento. Dice, el objetivo es hacer que la industria de la moda de Israel sea un espacio de respeto al medio ambiente y a las especies. Pues muy interesante la decisión que toma ese país. Y mientras tanto, les comento de otra situación pues también importante. El fiscal de un fiscal allá de Perú ha pedido prisión preventiva contra Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú y están ahora mismo en el debate de casi un empate. Básicamente están casi con los mismos números de votos. Tanto el mismo, el mismo este profesor que ha, pues bueno, que ha competido. El mismo profesor este ha dicho una y otra vez que bueno, pues ellos actuarán en consecuencia a los pues escándalos de corrupción con Odebrecht que tiene la misma Fujimori, pero pues tal vez no sea necesario que este profesor llegue a la presidencia en el sentido de que vaya a actuar en contra de Fujimori legalmente, sino que tal vez esta situación se ve antes. Recordar que bueno, pues la controversia ahorita es que Keiko Fujimori al llegar a presidencia, si es que se demuestra que ella es la que gana, pues podría borrar, digamos, estas acusaciones, de alguna manera salir bien librada. Pero por otro lado, pues ahora mismo si se atiende a lo que ha dicho este fiscal y que le ha pedido al juez Víctor Zúñiga que bueno, pues este se lleve a cabo esta detención. La orden de comparecencia con restricciones que se ha dictado contra Keiko Fujimori, así como que también se ponga una prisión preventiva en su contra, buscan que no vaya a intentar liberarse, ya sea siendo presidente o escapando de la justicia en los próximos días. Esto por posible lavado de presunto delito de lavado de dinero por el caso de Brecht. Veremos, veremos qué sucede al respecto, pero estaremos aquí informándoles a detalle de esta situación. Es importante comentarles que, pues, yo creo que hace mucho que no tenían esta división tan marcada en Perú. Una división en la que, pues, ha mostrado cómo la gente, pues, dice, hay dos visiones del país, ¿no? Hay dos posibilidades, uno que sea, pues, digamos, el continuismo con Keiko, ¿no? Y por otro lado está Castillo, que, pues, es un cambio importante, porque él no es, él no pertenece a la élite política. Habrá que ver cuáles son las propuestas de cada uno al final de cuentas, pero llama la atención que Keiko Fujimori pida anular 200 mil votos en las elecciones de Perú. Obviamente, pues, pensando a su favor, obviamente, ¿no? Por otro lado, pues, Castillo ya, él se ve como un vencedor, porque ligeramente lo favorecen las votaciones un puntito, ¿no? Pero se espera todavía que se cuenten los votos en el extranjero, y cuando estos lleguen podría haber un giro en la balanza. Pero son casi los mismos, ¿eh? O sea, ya ahora mismo tienen el conteo al 98.3%, este, y bueno, pues, el profesor aventaja a Keiko con 72 mil votos. Hasta el último dato que tenemos del día de hoy, pues, más o menos es el cálculo. Para las próximas horas van a ser otro, otro avance más, y tal vez, pues, haya más diferencia en la votación, o tal vez se igualen aún más, pero pues, ahí está, ¿no? Un candidato, el candidato Pedro Castillo, que es más de izquierda, o es más, es un profesor área rural, donde, pues, ha tenido más apoyo en el campo. Y por otro lado, Keiko, que ha tenido más apoyo en la clase media y clase alta, ¿no? Entonces, pues, es un tema muy claro, ¿no? Una situación muy tremenda que se vive en ese país. Y que, bueno, pues, aquí también ya hemos tenido nuestras propias experiencias, ¿no? En ese sentido, acá en México. Pues, bueno, seguimos informando. Muy extraño, la verdad, ver a este Kim Jong-un con ese nivel de delgadez, ¿no? ¿Será una dieta? ¿Será que realmente se puso las pilas en ese tema? ¿O que tiene algún tipo de enfermedad? ¿Qué opinan, amigas y amigos? Vamos, pues, a otra información. Los veo en un momento más. ¿Qué opinan, amigas y amigos?